Jueves de consternación y mucha libertad. Vamos a sacar a estos delincuentes a patadas en el... Yo soy Ariana Suárez. Yo Valeria Gómez. Y yo, Daniel Bustamante. Bienvenidos a YouNews, el noticiero digital de Catomedia. Veamos los titulares. Otro estado de excepción y no sé cuántos ya van. El presidente Daniel Novoa ha decidido emerger con una nueva mágica solución para la seguridad. Un estado de excepción. Yo tampoco quiero trabajar en feriado, amigo. La Revolución Ciudadana hizo un berrinche muy intenso y decidió no ir a la rendición de cuentas de mañana. Máximo trabajo. Y el jabo ahora es mundial. El presidente argentino, Javier Milei, es portada de la revista Time justo un día después de deleitar a sus fans. En el Luna Park con un concierto y presentación de su nuevo libro. ¿Locura? No. Pasión. Seguridad. Eso que queremos con ansias, pero no obtenemos nunca o se nos ha hecho difícil obtener. Ya ocurrió con el Guille, dos años y once estados de excepción y la cosa no mejoró nunca. Bueno, ahora con el gobierno de Daniel Novoa la cosa no pinta nada diferente. Hoy presentamos un estado de excepción focalizado en las provincias que más necesitan que las Fuerzas Armadas. Bueno, y si bien es cierto, el presidente dice que ya habíamos pasado del caos a la paz, la realidad lo contradice un poquito. Solo esta semana hemos tenido sendas masacres en Manta, Puerto Viejo y Guayaquil. Y ya la violencia ni siquiera se ha quedado en barrios periféricos o zonas marginales, sino que el propio centro de Guayaquil fue testigo de un cuerpo arrastrado en la calle José Mascote. Es decir, lo de la paz es al menos un poquito cuestionable. Catatrofes. ¿Cómo es? Ajá. Hey, pero al menos tenemos TikToks. No, esto es total. Y encima la oposición se la deja servida. La bancada de la Revolución Ciudadana decidió hoy, entre ellos, que no van a estar en la Asamblea físicamente durante la rendición de cuentas del presidente. Se entiende si tienes la oportunidad de no trabajar en feriado. La tomas. Así estoy. Lo mejor de todo es ver que esta decisión la tomaron en grupo, todos en círculo afuera de la Asamblea, como si estuvieran decidiendo en la casa de quién es la farra. Y ahora hablamos de sanidad mental y su importancia. Sobre todo porque no tener una sanidad mental estable te puede llevar a lugares muy curiosos, como la presidencia argentina. El Jao Milei presentó anoche su nuevo libro en el Teatro Luna Park de Buenos Aires, cantando muy fuerte sus mejores éxitos, como Lloren zurdos de M y Yo soy el león. Pero eso no es todo. Hoy la revista Time reveló que Milei es el personaje de portada de este mes y lo acompañó con un potente artículo llamado El Radical. Y si bien uno pensaría que salir en Time es un honor, el artículo es cualquier cosa menos halagador. En el artículo se hace referencia a la furia de Milei, a la terapia de shock que tiene a la clase media argentina padeciendo, al hecho de que habla con sus perros a través de una médium e incluso sobre su hermana Karina, quien antes de ser la segunda al mando era tarotista y vendía pasteles en Instagram. Pero bueno, ya saben lo que dice el dicho, ¿no? No importa que hablen mal, sino que hablen. En todo caso, viva la libertad, caracoles. Y que iba a armar un imperio en la Argentina y fue la que dijo que él tiene ojos de león. Ustedes pongan en los comentarios, no somos leones, somos zarigüeyas, para saber si son nuestros fans. Y que tengan un gran periado así como este perrito. Un gran abrazo y nos vemos el lunes. ¡El lunes!